¡Vamos con un vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi! ¡Empezamos por el Mundial! En Qatar, Lionel Messi hará frente a su quinta Copa del Mundo, posiblemente la última. Eso solo lo sabe él. Por lo tanto, es posible que sea su última ocasión para ganarla. Que en las cuatro participaciones anteriores no fuera capaz de levantar la Copa de Campeón no implica que sus actuaciones no hayan sido buenas. Y es que ganar un trofeo de este tipo suele ser más cuestión de equipo que de individualidades. La historia de Messi con los Mundiales comenzó en 2006, en Alemania cuando disputó tres encuentros y marcó un gol en la goleada por 6-0 ante Serbia. Fue un torneo amargo para el rosarino que se quedó sin jugar el día de la eliminación ante Alemania. Por entonces, aún no era jugador consolidado y con los galones de años posteriores. En 2010 ya era el mejor jugador del mundo y tenía algún balón de oro en el palmarés. En Sudáfrica era una de las grandes estrellas y tenía en el banco a Diego Armando Maradona. Todo parecía predestinado para que el éxito volviera al albiceleste 24 años después de la Copa que ganó el Diego. Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Messi lo jugó todo. Los tres partidos de la fase de grupos, el duelo de octavos contra México y la dolorosísima eliminación contra Alemania en cuartos. Pero se quedó sin marcar. Ni un solo tanto anotó el argentino, que se llevó una de las grandes decepciones de su carrera en un año que tampoco logró ganar la Champions League. Si Messi tuviera que marcar una derrota en su carrera, seguramente sería lo que ocurrió en Brasil 2014. El argentino guió a su equipo a la final con cuatro tantos, pero Alemania, una vez más, se cruzó en su camino y en la prórroga, Mario Goxe evitó la tercera estrella del albiceleste. Fue el mejor torneo para Messi con seis partidos y cuatro goles. Se llevó además el balón de oro del torneo. En Rusia 2018 su actuación fue más bien discreta. Solo apareció para clasificar a su equipo en la tercera jornada de la fase de grupos con un golazo ante Nigeria. Antes había errado un penalti contra Islandia y en octavos de final apenas pudo dar una asistencia en la derrota contra Francia. En total Messi ha disputado 19 partidos en la competición y ha convertido seis goles. De los 19 encuentros disputados, ganó 12, empató 3 y perdió 4. En Qatar toca la puntilla final. Por tanto estos son los antecedentes y los números de Messi en los mundiales que ha jugado. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi pero en este caso de una noticia de fuera de los terrenos de juego que se ha vuelto viral y que ha sorprendido a todos. En las últimas horas, luego de la confirmación de que Messi no sería parte del partido ante el Orient por la Ligue 1, se filtraron unas imágenes que lo tuvieron como gran protagonista en medio de la fiesta de cumpleaños de la hija de Marquinhos, María Eduarda, cuyo apodo es Duda, junto con la cantante brasileña Carol Cabrino. Más allá de que la presencia de la pulga generó impacto en los presentes, se produjo una escena que se viralizó por la reacción que provocó el capitán de la selección argentina en la menor de las hijas de la pareja. Martín estaba en brazos de su mamá cuando Messi se acercó a las dos para tomarse una fotografía. En ese momento la pequeña niña quedó hipnotizada y no dejó de mirar a Leo sin prestar atención al encargado de capturar la imagen. Un día feliz y emocionante por brindar tantas sonrisas en el rostro de Duda. Cinco años de pura luz, mi amor, gracias a todos los involucrados y también a los que hicieron posible esta fiesta, publicó Carol en su cuenta de Instagram, junto a una postal en la que se puede ver a toda la familia del marcador, central del conjunto parisino, compañero de Messi y quien será parte de la lista de Brasil para la próxima Copa del Mundo. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Leo Messi con la hija de Marquinhos que no le quita ojo al crack de Rosario.